La Ligoizueta y Mariano Zabato rompen en llanto al presentar a su único hijo por primera vez en Televisión Nacional, el mejor regalo. Saquen los pañuelos. En la reciente edición de ¿Cuál es el verdadero? los actores La Ligoizueta y Mariano protagonizaron un bello y emotivo momento al dedicarles unas hermosas palabras a su hijo Enzo, quien presentaron por primera vez en Televisión Nacional. Ambos fueron parte de uno de los juegos del programa en el que los participantes de la semana Magdielugas, Marisol y Mario Hart tenían que adivinar quién era el verdadero hijo de la pareja de artistas. No hay nada en el mundo, nada.